¿Cómo fue? Por la salud emocional de tus hijas, ¿cómo era tu relación con Enrique? Cómo era la vida con mis hijas, en las cuales a mí nunca me limitaron en nada, nunca. Con Enrique mi relación fue buena, yo siempre le he agradecido, lo digo. No es cómodo estar en un lugar donde también a ellas las atacaban por muchas tonterías, había gente muy inepta, muy corta de cabeza. Pues sí hubo mucho trabajo interno, personal, de tratar de mediar un poquito, de romper ciertos momentos de esa timidez, pero al final me gana. No es algo, créeme que no, a mí no me hace muy feliz estar en las portadas o estar en la pantalla. Me gusta más cuando estoy tranquilo o con mis amigos y que nadie me da lata de nada, ¿no? Pero pues es algo que tuve que ir controlando y tuve también que ir aprendiendo. Porque en cada momento o cada tiempo que va pasando de la vida, y realmente mi familia pues es una familia que ha ido formándose muchísimo en este medio, como dices Verónica, Cristian, que luego no me ayuda mucho, la mamá de mis hijas, mis mismas hijas, uno o las parejas que uno ha tenido, pues obviamente llaman la atención quizá la parte mediática, pues uno tiene que ir aprendiendo cómo sortearla, cómo enfrentarla, y a lo mejor lo que más he aprendido es ya no engancharme, ya no engancharme, ya no dar espacio a esa capacidad amarillista de muchos medios que pues tampoco ni ayudan, ni informan, desinforman, hacen lo que se les da la gana, y se pierde seriedad. Entonces también yo empiezo a tomar mucha distancia y me empiezo a dar, obviamente, o trato de buscar esos espacios de paz, trato ya de no engancharme, aunque es difícil a veces. Ahora, el proceso para tus hijas, para Sofía, para Fernanda y para Regina, ha sido un proceso difícil para ellas, primero estando con ustedes y ya después pasar seis años con otra persona, y después volver a una vida, digamos, normal. ¿Cómo fue? Por la salud emocional de tus hijas, ¿cómo era tu relación con Enrique? ¿Y cómo querías, cómo hablabas con ellas y cómo te comunicabas con ellas? Mira, yo, a ver, sí fue una parte compleja, pero yo creo que se pudo llevar muy bien. Difícil, ¿no? Pero se pudo llevar muy bien por Angélica. Angélica es una muy buena mamá, es una gran madre, la verdad. Y ella, de ella dependió mucho el que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera, o sea, aunque sí era un trabajo de padres, pero también si no hubiera existido una buena comunicación y unas ganas de que las cosas pasaran, pues no se hubiera logrado. Y hubo siempre la disposición y hubo siempre la forma y el interés y sobre todo, ¿cómo decirlo? No es tanto el interés, sino la responsabilidad de sacar a tres hijas. Entonces, al principio era un poco complicado, porque obviamente para mis hijas era entrar a un lugar donde había muchas cosas que no son el común denominador, ni el cotidiano, partiendo desde la seguridad. Entonces, a partir de ahí, obviamente, pues empieza a ser un trámite complicado de vida. Pero se establecieron muy bien las reglas, o sea, se establecieron muy bien las formas de cómo convivíamos todos y cómo era la vida con mis hijas, en las cuales a mí nunca me limitaron en nada, o sea, nunca. Con Enrique mi relación fue buena, yo siempre le he agradecido, lo digo, que el lugar que le dio a mis hijas siempre fue el mismo que era el de ellas. Entonces, nunca, en ese sentido, fue siempre muy agradable el hecho de ver que mis hijas tenían, o sea, nunca tuvieron, ni se les hizo algún tipo de grosería ni algún tipo de limitante en cuanto a lo que ellas eran o hacían. Y yo mi cercanía con mis hijas, pues la mantenía lo más que podía, porque también mis responsabilidades de trabajo y la vida normal, pues era estar corriendo constantemente entre todos. Pero siempre estuvieron las puertas abiertas y siempre hubo una comunicación muy clara, ¿no? Nunca hubo una grosería, nunca hubo un desplante de nada, al contrario, siempre fue, en ese sentido, fue fácil la comunicación. Y de ahí siempre había una comunicación muy clara por parte de la mamá y por la mía, de cómo era ese mundo y que sabían y entendían que eso no era de nadie, ¿no? Que eso era parte de un sistema de gobierno y que nadie era dueño de, que los servicios que había alrededor, o sea, en un momento eran servicios momentáneos que se brindan, pues no por solicitud de uno, sino que son cosas que se marcan por razones de Estado. Y el Estado es mucho más importante que la vida normal de cualquiera uno de nosotros, ¿no? O sea, no es cómodo estar en un lugar donde también a ellas las atacaban por muchas tonterías, había gente muy inepta, muy corta de cabeza, haciendo cualquier tipo de comentario, pero eso es lo único que demostraba, pues es precisamente la falta de conocimiento o la necesidad de generar algún tipo de ruido que no lleva a nada. Pero sí era complejo tratar de explicarles a ellas y de estar llevando cómo es esa parte de esa vida, es complejo. Para cualquier joven, adolescente, de la edad que tenían mis hijas, no poder llevar la vida cotidiana porque te están viendo constantemente o te están analizando constantemente, no es agradable, ¿no? No es fácil. Y obviamente, pues también el que tienes que estar guardando muchas discreciones o muchas apariencias en muchas cosas porque pues obviamente también todo el mundo está a la expectativa de ver cualquier tipo de error o circunstancia mala que se pudiera estar viviendo ahí o no. Y pues eso era complicado, ¿no? O sea, tratar de que ellas mantuvieran ese control y ese orden, pues la única manera que se pudo lograr fue realmente por tener siempre la presencia de su mamá, la presencia mía y también el apoyo por la parte de Enrique y su familia. Y luego, cuando termina el segundo matrimonio de la mamá de tus hijos, de Angélica, ¿cómo es esa transición para tus hijas nuevamente? ¿Y cómo lo platicas con ellas? Porque tengo entendido que no vivían en México. Mira, yo creo que la transición que se da, yo hablo de mi parte, no puedo hablar por la parte de ella, pero la comunicación que se ha tenido con mis hijas siempre ha sido muy clara, muy abierta, ¿no? O sea, oye, si las cosas se intentan y no funcionan, pues no puedes quedarte a la fuerza con algo que no camina. Para mis hijas yo creo que lo más, o sea, también fue como una parte de descanso en cuanto a toda la parafernalia que había alrededor, pero pues también sí hay una parte de tristeza o de dolor en el sentido de ver que, pues, a lo mejor es algo en una expectativa de familia que si no caminó, pues que se tiene que volver a empezar. Que eso es un sentimiento normal en cualquiera, ¿no? Uno no quisiera decir, ay, es específicamente en ellas, no, es en cualquiera. Pero se ha tenido una comunicación muy clara y muy directa y yo mantengo una muy buena amistad con ella. ¿Por qué? Porque tenemos a las tres niñas en común y estamos viendo siempre el interés de las tres. Estamos procurando ver cómo deben de ir la vida de ellas tres. Aunque cada uno, o sea, tanto Angélica como yo, llevamos una vida propia, pero siempre tenemos el tiempo para poder ver cuáles son las necesidades de nuestras hijas y ver lo mejor para ellas. Y eso es lo más lógico, bueno, me imagino, porque nunca se van a poder separar del todo por las niñas. Entonces, si te ven con ella o se ven cenando o si ven... Pues evidentemente es una relación que los va a unir siempre. A ver, Angélica y yo vamos a ser amigos hasta que la muerte diga que uno se tiene que ir y vamos a dejar de ser papás de ellas hasta que uno de los dos se tenga que ir. O sea, eso... Así va a ser. Nos van a tener que ver en lo que me falta de bodas, bautizos... Ay, te falta un buen... Me va a tener una cantidad de cosas. Lo peor que yo podría hacer o lo peor que ella podría hacer sería mantener una mala relación. Sí. O llevarnos mal. Sé que hay mucha gente, y consejo personal, mucha gente que se ha separado, que tienen esos problemas. Llévense bien, por el bien de sus hijos y por la paz de ustedes. Mira, nunca he podido entender a personas que cuando tienen hijos o forman familia con alguien, después de que se tienen que separar, hablan mal de la pareja o de la otra persona. Como les digo, a ver, no seas bruto. Si tú escogiste a esa mujer para que fuera la mamá de tus hijos, ¿con qué cara ahora sales a decir? No, es que es de lo peor. O igual la mamá dice, oye, yo lo escogí para que fuera el papá de mis hijos. ¿Ahora qué sales a decir? Es un méndigo desgraciado. O sea, es como que equivoco... O sea, es como que erróneo. O sea, oye, nos equivocamos. A lo mejor no era una pareja para tiempo, para toda la vida. Ok. Oye, de esa bonita relación tenemos un hijo, seis hijos, dos hijos, X. O sea, hay que ver el bienestar de esos niños. Punto. Uno ya está adulto. O sea, ya lo viviste, ya lo llevas. Pues ponte de acuerdo. O sea, ¿para qué te haces tantas bolas? ¿Para qué se hace uno la vida difícil? Si ya de por sí es todo un rollo todos los días salir adelante. ¿Como para que ahora te preocupes en estar alienando a un niño o a una familia porque estás enojado con tu expareja? Sí, estás enojado un rato, pues ni modo. Pero pues la vida sigue. Si tienes un compromiso de por medio, tienes la responsabilidad de llevar a cabo, de crear gente para el bien hacia adelante, mujeres o hombres que tienen que desarrollarse bien. Perdonando mi español, ¿para qué chingados te andas peleando? ¿Para qué andas haciendo circo, maroma y teatro y complicándole? Todo se tiene que arreglar y todo el mundo tiene que asumir una responsabilidad de cuidarlos. Entonces sí, me llevo muy bien con ella, tenemos una buena amistad. Y sí, nos verán con nuestras hijas comiendo, cenando, yendo alguna vez a algún viaje de Navidad o lo que sea. Ella me merece todo el respeto del mundo. Espero que hacia adelante igual pueda encontrar otra vez una oportunidad de ella. ¿No volverías con ella? A hacer su... yo creo que no, yo creo que tampoco ella quisiera volver conmigo. No, pero te pregunto a ti. Ya luego le preguntaremos a Angélica, pero te pregunto a ti. Mira, yo creo que ella y yo vivimos una relación muy bonita. O sea, tuvimos una relación de 16 años, 15 años maravillosos, uno muy malo que fue el último, donde no nos entendimos y ni modo. Pero ya hay una distancia muy grande entre yo en cómo hemos desarrollado nuestra vida, en cómo hemos percibido ahora la vida. Vamos, lo que a mí ella me merece y siempre la voy a amar, es como la madre de mis hijas. Para mí es una mujer que me merece todo el respeto por eso. Pero no te volverías a casar. Mira, a ver, yo nunca he creído en el matrimonio.